¡Chavales! Vamos a reaccionar al primer tráiler oficial de la nueva serie Horizontes Pokémon. Sí, señores, esta es la serie que va a dar paso al final, al triste final de la generación de Ashkechum, pero yo estoy contento porque vamos a tener unos protagonistas fantásticos que nos van a dar miles de historias, al igual que lo ha hecho Ash y su Pikachu. Por lo tanto, vamos a dejar un grandísimo like. ¿Veis ya? Es que ya automático se pone el like y todo. A Liko y Rod vamos a desearles suerte con este like y también lo podéis dejar en este vídeo para desearme suerte también a mí con el canal. Así que vamos a empezar a reaccionar a este pedazo de tráiler de apenas un minutillo. Vamos a poner pantalla completa. Ahora, 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 ahora. Vamos allá, vamos allá. Con los Pokémon a tu lado todo irá bien. Ojo, ¿qué está pasando? ¡Empiezo la aventura! Ha llegado, ¿sabéis cómo? Era una metáfora, era una metáfora, era una metáfora. Cuando llega la hora en punto, es que empieza la aventura. Bueno, es que, es que estoy, es que estoy inspirado a todo. ¡Pikachu otra vez! ¡Ha vuelto Pikachu! ¡Ha vuelto Pikachu al anime! ¡Oh, es esto! ¡Oh, oh, oh! ¡Ricoso! ¡Ricoso Shiny! Y encima, Tera cristalizándose. Y yo... Ya está, ya está. Me ha enganchado, me ha enganchado. ¿Y este personaje? ¿Este personaje quién es? Porque parece muy importante. Ojo esa Pokéball. ¿Habéis visto esa Pokéball? Tiene, tiene pinta de especial. ¿Tiene, tiene pinta de especial, eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ahí lo tenemos! Y aquí se acaba el tráiler. Tenemos el logo. Para que lo veáis mejor, me voy a mover la cámara aquí a la izquierda. Y tenemos el logo de la nueva serie Pokémon Horizontes. La serie, evidentemente con la Tera cristalización como fenómeno muy, 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 pero que muy clave de la serie. Y a la izquierda tenemos el primer, si no de los primeros artes oficiales. ¿Y qué queréis que os diga? Es que esto es calidad, esto es calidad. Lo voy a poner en 1080. ¿En 1080 para qué? Lo podáis ver, ¿sabéis? Como hasta, vamos, en definición 4K Ultra HD. Tenemos, evidentemente, los iniciales de Paldea. Estoy viendo mucho Pokémon de Paldea. Pero lo que más me sorprende de todo es que esté ahí un Mug de Alola. Un Mug de Alola. Pero bueno, eso ya no sé, ya nos lo explicarán. Cosas de destacar de este arte. Evidentemente el Rayquaza Shiny no puede ser más bonito. Tenemos también el personaje este que parece que va a ser bastante importante en la historia. Con un Charizard, montando un Charizard. De hecho, la nave que lleva a lo largo, sí, de la historia. Y luego tenemos este personaje que también parece ser importante. Cerulech como su Pokémon principal. La Pokéball, por supuesto. Esta no sé lo que quiere decir. Pero quiero que me dejéis en los comentarios vosotros qué pensáis. ¿Para qué va a servir esta Pokéball tan misteriosa? Tal vez algo relacionado con la Terea Cristalización. ¿O no tendrá realmente nada, pero que nada que ver? Porque sí que me recuerda a algunas cosas que hemos visto últimamente. ¿Sabéis? Como los mecanismos de Magearna o cosas similares, ¿no? Puede ser proveniente de Galar, que era una ciudad muy industrial. Me estoy aquí imaginando cosas muy locas. Pero también importante es destacar el colgante de la Terea Cristalización. Que evidentemente va a tener un papel súper importante. El Pikachu con gorra de Capitán. Eso quiere decir que va a ser uno... Bueno, es que casi personaje principal. Por no decirlo de otra manera. Y nada más. Aquí tenemos los protagonistas. Me parece que esta es Liko y este es Rot. Y yo de verdad creo que nos van a proporcionar unas muy buenas aventuras. Que disfrutaremos y que seguramente las nuevas generaciones cogerán tanto cariño como nosotros hemos hecho con Ash. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Podéis dejar un grandísimo like, suscribiros si queréis. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!